Inició operaciones en la capital del estado, la Unidad Especial de Protección Animal. Cuenta con una patrulla que está equipada para realizar traslados seguros. Vean la información. La Policía Municipal de Hermosillo inició con la operación de la Unidad Especial de Protección Animal, que está integrada por 13 elementos, quienes cuentan con una patrulla equipada para realizar traslados seguros. Esta unidad será la primer respondiente en casos de maltrato y crueldad animal. Del 1 de enero al 24 de septiembre del presente año, se han atendido 512 llamadas al 911 por maltrato a animales, con un promedio de 57 reportes mensuales. Yo celebro el nacimiento de esta unidad porque no solamente le estamos dando cumplimiento a un compromiso que hicimos durante mi campaña, sino porque además lo estamos haciendo en forma, con el equipamiento, con la capacitación permanente, para poder mejorar la prestación de este servicio tan importante a nuestra sociedad. La directora de Protección y Bienestar Animal en Sonora, Carolina Araiza, resaltó la importancia de esta unidad e invitó a la comunidad a denunciar cualquier tipo de maltrato y abuso al que sean sometidos los animales. Lo pueden hacer al 072 y al 911. Y agregó que especialistas han señalado que la violencia intrafamiliar a menudo empieza con el maltrato a mascotas. Con imágenes de Martín Aguilar. El Noticias Telemax informó Alejandra Limón.